Señoras y señores, autoridades políticas, eclesiásticas, militares, el cuerpo de agregados militares, agregados en el Perú, señoras y señores, la política de defensa de este gobierno es una política con una visión integral en la cual tratamos de que se combine el desarrollo con la defensa, porque creemos que no pueden ir separados. En este caso, la Marina de Guerra del Perú, al igual que la Fuerza Armada, involucra una oportunidad una vez que el Perú ha cerrado sus fronteras, una vez que el Perú viene construyendo una política exterior de buscar estrechar los lazos de la amistad, cooperación a nivel regional y a nivel mundial, la Fuerza Armada asume nuevos roles, nuevos retos, y esos roles son el desarrollo. Por eso es que a nivel nacional hemos potenciado a nuestra Fuerza Armada. Solamente en el caso de la Marina de Guerra del Perú, hemos iniciado un proceso de modernización a través de los astilleros navales del CIMA, en los cuales hemos invertido más de 100 millones de soles para poder, dólares, gracias, 100 millones de dólares, gracias, para poder modernizarlos y estar en condiciones de hacer todas las operaciones que tradicionalmente requerían llevarse nuestras naves al extranjero, hoy día las hacemos aquí. Como por ejemplo, dentro de poco, la Marina de Guerra del Perú va a tener la capacidad de hacer la modernización de submarinos, cosa inédita en nuestra historia republicana. Pero además de esto, seguimos invirtiendo en los artesanos del acero, que son los de nuestros trabajadores del CIMA, para hacer este tipo de naves, patrulleras, que holgadamente pueden custodiar nuestras fronteras marítimas más allá de la Mía 200. El buque multipropósito, el buque a vila, un buque que nos permite o permite a nuestros marineros iniciarse en el arte de la navegación. Es decir, estamos trabajando para que nosotros mismos tengamos las capacidades que antes teníamos que pagar para que vengan compañías o empresas extranjeras a hacer los servicios aquí, o teníamos que enviar las aeronaves, o las naves, perdón, al extranjero. Hoy día no estamos haciendo esto. Pero además, estamos también trabajando para equipar a nuestra Marina. Hoy día, tenemos nosotros ya, estamos adquiriendo un buque oceanográfico que permita el trabajo que ha venido haciendo el Fútbol en estas misiones de investigación en la Antártida. Asimismo, hemos adquirido un buque logístico, el BAP Tacna, y que hoy día nos da mayor capacidad estratégica para no solamente la Armada Nacional, sino también para poder llevar desarrollo y apoyo a las poblaciones costeras del país que se vean afectadas por diversos fenómenos. Un buque que tiene plantas de tratamiento de agua, de desalinización del agua, y otros servicios más. Buques que tienen capacidades por encima de las 11.000 toneladas de transporte. Asimismo, iniciamos ya la modernización de los submarinos. Hemos adquirido unidades e-transportadas y también había un enfoque para potenciar la cobertura de acción de nuestra Marina de Guerra del Perú. Esto es dentro de la política de defensa. A nivel Fuerza Armada, lo mismo hemos hecho con la Fuerza Aérea y lo mismo estamos haciendo con nuestro ejército peruano. De tal manera, de transformar toda esta infraestructura, todo este equipamiento y estas capacidades que tienen nuestras Fuerzas Armadas, volcarlas no solamente dentro del concepto disuasivo de defensa nacional, sino además en el desarrollo del país. La Marina está llevando estas plataformas itinerantes de acción social, PIA, que también se construyen en los actividades navales, en los cuales surta, navega los ríos de nuestra Amazonía con un hospital soltante, con el Banco de la Nación, con la RENIEC, con un sistema de internet que les permite darles la telemedicina, que permite resolver el pago de los profesores, maestros que están en comunidades amazónicas, que permite entregar el DNI a los recién nacidos en nuestra Amazonía y que nos permite ponernos a la vanguardia de los países de la región en inclusión social amazónica. Pero además de esto, nosotros vemos a la Fuerza Armada en sus capacidades un gran programa social. Un gran programa social que, por ejemplo, el Ejército peruano, con sus decenas de miles de conscriptos que cada año pasan por la fila del Ejército, se les da una capacitación de idioma inglés y se les da los programas de beca licenciado. Además del Instituto Superior Tecnológico de nuestra Fuerza Armada, en el cual participa la Marina y participa la Fuerza Aérea. Y es un centro de capacitación en el cual a los licenciados les permitimos adquirir una carrera para la vida. Es decir, si en los dos años de servicio militar les damos a los soldados, a los jóvenes, un fusil para defender nuestra patria, nos preocupamos después en darles una herramienta para defender a su familia, no por dos años, sino por toda su vida. Eso es lo que estamos haciendo dentro de la visión de desarrollo que tenemos y en la cual tiene que participar la Fuerza Armada. De esta manera, nosotros creemos que estamos construyendo una Fuerza Armada moderna, con visión de futuro y que pueda responder a los retos y a los desafíos que nuestra propia sociedad les va a plantear. El Perú es un país que dejó de ser un país pobre y se convierte en un país de renta media. Es un país en el cual tenemos una clase media que se va consolidando. Es un país en el cual el Estado va trabajando arduamente para llegar a la punta del cerro, para llegar a los valles de nuestras serranías y de nuestra Amazonía. Pero esto involucra un cambio cultural en las personas. Involucra una transformación de nosotros mismos e involucra un proceso de modernización del Estado. Un Estado que sea más eficiente, que sea más ágil en sus decisiones y en su capacidad de brindar servicios al interior de nuestra patria. Ahí es donde llega el brazo del Estado a través de nuestra Fuerza Armada. El Perú sigue reduciendo pobreza. El último informe de la Cepal señala que el Perú es el país que ha reducido más pobreza a nivel América Latina. Y lo estamos haciendo, respetando un marco macroeconómico, asumiendo responsabilidades, porque reducimos más pobreza. Vamos ganando de la pobreza sin que nuestros riesgos de las calificadoras de riesgos nos rebajen la calificación, sino mantenemos ese alto nivel de confianza en la comunidad internacional. Y seguimos reduciendo pobreza, aún en un proceso planetario de desaceleración de las economías. Aún porque estamos viendo cómo en América Latina hace aproximadamente tres años ya no se reduce pobreza. Estamos viendo países hermanos con decrecimientos económicos de 10%, 1.5% o 4% negativos. Solamente en el último trimestre del año pasado el Perú creció aproximadamente 4.5% y en el mes de diciembre algo aproximado a 6%. Es decir, estamos caminando por el camino correcto. Aquí estamos trabajando en una situación de desaceleración, pero con un presupuesto expansivo. Mientras que en otros países se crean impuestos para de alguna manera paliar esta situación difícil que está viviendo el mundo, o en otros países el Estado está paralizando o retrotrayendo o haciendo políticas conservadoras en cuanto a su presupuesto y en cuanto a proyectos, el Perú sigue avanzando a paso firme. Tenemos un presupuesto expansivo, mantenemos la continuidad de las inversiones. Solamente hace un mes aproximadamente en continuidad de inversiones hemos invertido más de 3.000 millones de soles. Nos hemos preparado para los eventos como el fenómeno del Niño. Hemos hecho un trabajo preventivo que nos ha admitido hacer un control de daños. Y seguimos avanzando. Y esa es la manera como se tiene que trabajar. Para las generaciones venideras, para el futuro inmediato, tenemos que continuar con la reforma o la revolución educativa. Con la política social donde están involucradas las Fuerzas Armadas. Con la política de diversificación productiva. Hoy día, al mediodía, he estado inaugurando un sitio privado, un centro de innovación tecnológico privado donde el Estado también está invirtiendo a través de concursos, un fondo concursable que nos permite ir asumiendo autonomías y nos permite construir cosas que antes teníamos que comprar. Hoy día, tenemos que decirle al país que ese es el camino que se tiene que continuar. Ese es el camino que las siguientes administraciones deben continuar para que no se detenga el Perú. Porque el Perú debe dejar de ser un país primario importador. El Perú se merece ser un país industrializado, un país líder de la región. Un país que pueda proveer servicios, que pueda construir aeronaves, naves, para servir a otros pueblos hermanos. Un país que invierta en la capacitación del recurso humano. Y eso es lo que estamos haciendo en nuestras Fuerzas Armadas. Nosotros merecemos un futuro mejor del que tenemos para las siguientes generaciones. No somos un país creado administrativamente. Hemos sido cuna de una civilización que dominó la técnica, que invirtió en educación y creó, globalizó la región de América del Sur. Hoy día, el Perú merece nuevamente retomar esa senda. Invertir en el recurso humano. Si tenemos que construirlo, construimos acá. Para ello tenemos a nuestros artesanos del acero. Si tenemos que capacitar, nos capacitamos. Y si tenemos que llegar hasta la punta del cerro y surcar los ríos de nuestra Amazonía con nuestros barcos de la Marina, lo haremos. Con estas tripulaciones que hoy día se están embarcando. Con ellos trabajaremos para custodiar nuestras costas, para llevar desarrollo, darle tranquilidad a nuestros pescadores y ayudar a nuestros conciudadanos. Porque para eso se ha creado y existe nuestra Fuerza Armada peruana. Para darnos seguridad, pero también para coadyuvar a todo el esfuerzo que viene haciendo el Estado en pos del desarrollo, en pos del bienestar, en pos de la calidad que debe tener todo el pueblo peruano. Muchas gracias. Gracias.